You know I need you honey, you know I need you baby, keep on loving me Yeah, esto es pa' que a pesar de haber ganado el plebiscito, sigamos en la calle Con lo y la caída, con lo y la mutilada Rafa González en el micrófono Siempre habrá quien ame lo establecido Pero aquí sigo con lo mío, soñando con un mañana positivo Que no sea solo pa' los ricos, que los niños sean protegidos, no detenidos En residencias donde son vistos como residuos Que porquería, la realidad supera fantasía Y aquí sigo buscando cambiar la pena por algarabía Que se borre la policía, asesina y que los ojos mutilados no sean en vano El cambio es necesario, ya va más de un año que nos levantamos Cuántos nos pasamos, cuántos caídos por esas manos que viven en la moneda Doy declaras de guerra y nos perseguimos, así que afirma de la pera La esperanza es nuestra compañera, pa' romper la acera y camotear al que defiende Es el sistema, si no es hoy día será mañana, pues reverdía se hereda Es que seguimos más fuertes y no queremos más muerte Ni por hambre, ni por hombres a mujeres, ni por los poderes a mapuches Algo me dijo que lucha y que no me acostumbre a lo que a los de arriba les conviene La pelea no es contra otra ganga, es contra los que hacen los delitos de cuello y corbata Que plata, el que robas en el barrio que se vaya a hacer la pa' alcántara Y ya no más, ya no nos conformamos, ya no hay vuelta atrás La cabeza levantamos por los que no están, es tiempo de cambiar Y es que se sienten con el poder de hacer y deshacer con nosotros De hacer y deshacer sin escrúpulos, ya no estamos para el ridículo Peleamos por lo justo y no me importa el disgusto de esos grupos Privilegiados con un alterado juicio de la realidad Donde lo justo está lejano de ser lo cotidiano Esos son mis contrarios, no los cabros de otros barrios El que también odia a los pacos es mi hermano No esos que caminan de la mano con ellos haciendo gestos nazis En sus marchas atacando en masa por la espalda No me pidan que sea neutro ante años de injusticia y mentiras en la cara Que rabia, trata de quitarme las ganas de prender barricadas Pa' que mi voz al fin sea escuchada Ya no nos para nada, ni su falso moralismo Ni su condena, su forma de operar Ha sido el más violento problema contra la clase Baja y media, ya no sirve más esperar Nunca fuimos uno así, es Latinoamérica La situación es délica, pero pa' la clase acomoda Tiemblan, porque lo injusto se va a derrocar No nos vamos a calmar, no nos vamos a calmar La calle siempre fue de nuestra propiedad Todo comenzó con evadir, pero terminará Cuando realmente en Chile exista dignidad No nos vamos a calmar, ya 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 no nos vamos a cal